El Consejo Nacional Electoral de Venezuela señaló que el informe sobre la recolección de las firmas del 1.0% del padrón electoral para solicitar un referendo revocatorio del mandatario de Nicolás Maduro fue aprobado por unanimidad. El CNE agregó que el informe será considerado por la Comisión de Política y Financiamiento a más tardar el lunes próximo. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayud, y el dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, entregaron un documento a Rondón en el que exigen al Consejo Nacional Electoral cumplir los plazos para activar el referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. El documento señala que el organismo comercial debe anunciar la recolección de firmas del 20% del registro electoral como establece la normativa. Miles de venezolanos se concentraron para realizar una marcha al CNE ubicado en el centro de Caracas. La Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana impidieron el paso de las columnas opositoras a la sede del Consejo Nacional Electoral, por lo que sus dirigentes accedieron a frenar las marchas y esperar al rector en una de las principales avenidas de la capital venezolana. Finalmente, las columnas opositoras se retiraron sin mayores contratiempos. Con información de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, Notimex.